La venganza Ha sido Luis, el marinero de Mar del Plata Dice, hace muchos años que escucho su programa Recuerdo cierta vez que contó sobre una situación un tanto incómoda en un acto Alguien lo intimó a cantar la marcha Y usted contestó A la marcha se canta cuando se siente y no cuando se obliga Digo, dado los acontecimientos de público conocimiento ¿No le dan ganas de silbarla, por lo menos? Sí, me dan ganas Queridos gauchos amigos, hoy una sombra asombrada en la opacidad El asombro proviene al saber que la realidad es una maceta de un kilo y medio y un corta fierro Dice, desde Mar del Ciudad Ufana Y con grandes dosis de besanía, les mando un gran abrazo He dicho, todo esto lo dice Fernando Echave Gasista matriculado y plomero ¿A dónde se hace matricular un gasista? Hay casas de matriculación Se matricula Sí, escuelas Aquí se matricula Gracias por estar en Marvel, la no tan feliz Dicen Graciela, Claudia, Alicia y Marcela ¿Dónde están estas personas? Se han ido lamentablemente Muchas gracias Bien, ¿qué más? Sí, dice Dolina, qué honor tenerlo por acá Gracias Desde la barra de Dolina que lo escucho, casi antes de nacer Yo el tema de Barton Vinimos en Patota, Pablo, Indiana, mi hermano Gustavo, mi pareja... ¿A dónde están? ¿Mi pareja? Sí, Stephanie ¿Cuál es la pareja de Stephanie? ¿Cuál es la pareja de Stephanie? ¿El Barton? No, 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 dice mi pareja de Stephanie ¿Ah, se encurrió? Señor Dije acá, iba a pasar tarde o temprano Le piden que estudie para vigilante Sí, claro Es egresada de la escuela Juan Bucetich Dice, ¿quién, la pareja? Sí ¿Por qué hablamos de la... La Rati ¿Por qué hablamos de la cana acá? Estudie para vigilante Estudie para vigilante No deje que se desviante Estudie para vigilante Estudie para vigilante Adóquese cuanto antes Y póngase a vigilante Lo dice Ariel Esteves, esto, ¿eh? Bueno El mensaje Hola Alejandro, Patricio Propongo, este... Para tercer integrante a La Negra ver más A La Negra Es muy votada, ¿eh? Tiene dos programas La Negra ahora Está a la mañana y a la tarde Le falta el de la noche Le mando un beso